Más o menos. Pablo, estás por ahí. El señor Gustavo Noriega te saluda. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes para todos. Buenas tardes para vos. Exactamente. Escúchame, Pablo, te voy a hacer las mismas dos preguntas que le hice a los oyentes. Así te integro orgánicamente al programa de hoy. Pregunta número uno. ¿Prestarías tu auto? Sí, ¿daría mi auto? Sí, si lo prestarías a otra persona. No tengo el potencial, lo pongo en una resignación cotidiana. A mis hijos, a mi mujer. Así que no tengo... No tenés opción ahí, pero salgamos de ese círculo íntimo, digamos. Viene un amigo y me dice, che, tengo que ir a Pilar este fin de semana, o salir de Pilar, digamos. Con una... Bueno, sí. Como soy del sí bastante fácil, con una lágrima diría sí. Pero con una lágrima, mirando, apretando los dientes. Sí, no, soy muy... El auto para mí es una obsesión. Mi segunda casa. Ah, sos de los obsesivos. Porque hago trayectos largos, además. Claro. Es como, viste, mi cómplice. Y me cuesta, me cuesta darlo. Es más, habitualmente también entre... En la familia es un objeto permanente, a veces, de disputa. Ajá. Ah, si lo están disputando. ¿Qué psicólogos...? Yo que no soy... Yo que no he manejado nunca en mi vida, me impresiona, y siempre estoy rodeado de gente que maneja, obviamente. Me sorprende mucho la psicología del automovilista. Es algo muy especial que yo creo que ni se dan cuenta ustedes de ciertos grados de dependencia que tienen con el automóvil. No, es total. En mi caso es total. Y además, si hay algo que me genera un toque, un mal humor constante, es un rayón, un toquecito en el auto, verlo dañado, ver que me lo utilicen mal, que me lo ensucien a drede. No, empiezo y ya me empiezo a brotar. Te pones nervioso. Y no, porque a veces lo dejo en otras manos, incluso, y digo, no me lo pueden entregar así. El auto no es una casa de comidas rápida. El auto no, claro. Ah, adentro encontrás un menú esparcido en los asientos, cosas asquerosas. Sí, cuando no es la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, te encontrás cualquier cosa. Todo dado vuelta. Una colita para el pelo, en fin. ¿Para qué voy a dar detalles? Y también tenés esa hipersensibilidad que yo detecto en mi mujer, que por ejemplo, cuando va manejando, le tocan bocina, un bocinazo cualquiera, digamos, ¿no? Como para avisar, algo, qué sé yo. Sí. Saca de quicio. Se sale de quicio total. No tolera que le toquen bocina. No, bueno, de eso tuve que hacer un aprendizaje. A ver. Porque, bueno, porque yo tenía a mi viejo que era un colérico conductor. Ah, ok. Pero es por nada misma. Entonces tuve que, bueno, uno aprende de lo bueno y también aprende de lo malo. Entonces, no, porque vi episodios complejos en donde una reacción colérica puede desencadenar algo impensado. Es muy peligroso. Entonces, me obligué a mí mismo a transformarme en un zen al volante y a decir, no hay que responder a las provocaciones. Y hay que tener eso. Porque cuando uno observa que, si no te lo tomás todo personal, pero esto es la vida cotidiana, ¿no? Claro. Si alguien te putea, pasa al lado tuyo y por una mínima cosa, esa persona le está pasando algo. Entonces, yo no tengo ningún problema de decir, me levanto la mano diciendo, disculpas, mala mía, perdón. Y hay gente que no le basta eso. Supongo que alguna mínima mala maniobra. No pusiste el guiño y te tocan bocina y te pasan por el costado y te siguen puteando mientras va. Y yo levanto la mano así como diciendo, sí, sí, acepto. Como en la cancha decir, acá estoy, mala mía, perdón. No, y hay gente que no se da por satisfecha. Y sigue, y avanza. O se te... Digo, bueno, el que tiene un problema más importante es el otro. Así que nada. Todo ese aprendizaje que vos hiciste de mi mujer no lo hizo. Bueno. La mujer... No, voy a costa de ser criticado. No hago una cuestión de género en esto. Pero les cuesta más. Yo veo a mi propia hija, por ejemplo, le inculco. Lucía, calma, calma, calma. Porque, no, no, pero no puede ser. No te cuesta. Calma, calma, calma. Calma porque... Bueno, en fin. Es toda una sintomatología. Pero ¿sabés de qué también aprendés? A ver. Del energúmeno que uno es en otras circunstancias. Por ejemplo, los que vamos a la cancha sabemos cómo... O sea, el conductor, alguien al volante se puede transformar en un energúmeno como el que va a la cancha y cree que en la cancha... Y afuera es un señor, un gentleman, educadísimo. Y entra a la cancha y se transforma en un energúmeno total. Bueno, al volante suele pasar eso. Más en un país como el nuestro, ¿no? Sí, totalmente. Te paso el otro tema y esta es una conversación en progreso que tenemos siempre en este programa y siempre que hablamos de política y de economía. Porque, bueno, derivado del veto presidencial al ajuste a las jubilaciones, preguntábamos a los oyentes, todos estamos de acuerdo en que los jubilados tienen que ganar mejor. Ahora, ¿de dónde sale esa plata? Mucha gente, Pablo, contestó con plata que para mí no alcanza. Que la corrupción, que las jubilaciones de privilegio... O sea, como que son dos problemas independientes, la corrupción y el desequilibrio en las jubilaciones. ¿Vos cómo contestarías esa pregunta concreta? Que la respuesta tiene viso de razonabilidad, pero no alcanza. Porque la respuesta de dónde saco la plata para pagarle a los jubilados de la corrupción, de que se bajen el sueldo fulano, mengano, es una respuesta lógica que tiende a una especie de equidad, de cierta, entre comillas, justicia social, pero cuantitativamente no alcanza. Es voluntarismo puro, es simbología pura. Lo han hecho todos los gobiernos y acá están los jubilados y acá estamos nosotros, discutiendo como el cuento de la buena pipa, o el perro que se muerde la cola o el perro que le ladra la luna. Esos somos los argentinos frente al fracaso y la ruina de nuestro sistema previsional. No, no alcanza con eso. Achicar gastos en todas esas cuestiones sirve para tener un presupuesto más lógico, más ético, más equitativo, pero no sirve para solucionarle la vida permanentemente a los jubilados. ¿Por qué? Porque eso es un flujo, las jubilaciones son un flujo y hay recortes que a veces los haces por stocks o recortes que pueden ser flujos, como los sueldos privilegiados, que son exiguos comparados con la masa que tenés que pagar. A ver, Gustavo, y esto ha habido entrevistados acá, vos con Luis, que lo han dicho, y en esto no me quiero correr porque también es lo que yo me planto acá para tratarlo en la televisión. No podemos tener una discusión seria sobre acrecentar el poder real adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones sin antes mejorar la empleabilidad del sector privado. Sin antes tener un sector privado que se reanime, que se multiplique, que dé trabajo en blanco, que eso genere aportes al sistema previsional. Es decir, no se puede tener un sistema previsional equitativo y lógico, sino, por ejemplo, se reduce a la mitad el margen de informalidad que hay en la economía. Es decir, toda la economía en negro. O sea, necesitamos esos flujos de fondos puestos en el sistema. Y ahí sí podemos tener un sistema equitativo. Sobreviene la otra pregunta cada vez que uno hace la cuestión de fondo. Y bueno, ¿y mientras tanto qué? Claro, ese es el tema. Mientras tanto, mi mamá, mientras tanto, Soledad Blanca, mi mamá, cobra la mínima con el bono. No le alcanza, le alcanza cada vez menos para comprar los medicamentos que tiene y depende exclusivamente de su único hijo, que soy yo. O sea, si no tiene un hijo y si las soledades o las blancas de este país no tienen hijos, parientes, un marido que los sostenga, están perdidos. Claro, ahí está. Esos son los dos extremos de la conversación. Exactamente. Me parece muy bien plantearlo de manera tan clara. Hoy leí un tuit de Leo Tornaroli, es un economista que se ocupa de pobreza, analiza datos muy bien, es muy claro, y decía básicamente eso en pocos caracteres. Decía, más allá de la discusión coyuntural, el elefante en el salón es que un sistema previsional con cobertura universal es imposible que pague jubilaciones dignas en un país que no crece y con gran parte de su economía no registrada. Listo. No hay magia posible ahí. Punto. Brillante. ¿Viste? Lo que yo dije mucho parauteo, la capacidad de síntesis. Es eso. Está muy bien. Es eso. Ahora, por supuesto, déjame poner un matiz que tiene que ver con las declaraciones del presidente Milley a Luis el domingo. Yo creo que el presidente, aunque te asista a la razón, mira, una vez leí en un café Martínez, perdón por la cita, no es que le quiero hacer publicidad, pero lo leí, apenas se pusieron de moda, ¿viste? Después di con uno de los dueños, me parece gente maravillosa. Pero me encantó lo que estaba escrito, creo que en una servilleta, dijo, una verdad dicha sin sensibilidad o dicha sin belleza puede doler tanto o más que una mentira. Muy bueno, muy bueno. Aún cuando te asista a la verdad, tenés que tratar de difundirla de manera amable y de manera tal que esa verdad no se convierta en una dolorosa daga que termine siendo evitada por los demás. El presidente Milley tiene razón en que heredó un sistema detonado, pero heredó un sistema peor que el que tenía Macri cuando sobrevino, cuando le llevó el gobierno. Eso le da el plafón para hacer lo que está tratando de hacer. Ahora, cuando se le pregunta en el tiempo corto, se le pregunta a Luis, ¿qué pasa con las jubilaciones? Decir que las jubilaciones volaron en dólares. Claro, un disparate. Es no reparar la empatía necesaria para saber de quiénes estaba hablando y a quiénes le estaba hablando. Totalmente de acuerdo. Eso no es cierto. No hay ninguna jubilación que vuele. ¿La jubilación se puede recuperar a partir de la recuperación del poder adquisitivo mínimo que se está registrando ante la baja de la inflación? Sí, ponele. Pero de allí a decir que las jubilaciones se están volando en dólares, en un momento en donde, perdón, porque todo el sistema está con alfileres. Todavía no hemos podido salir del cepo. Hablar del valor del dólar hoy en una economía encepada es una manera también subjetiva y arbitraria. Todavía no sabemos, ni él sabe, ni nosotros, ni sus mejores economistas, ni el mejor equipo sabe cuánto es el valor del dólar. Entonces, con la cuestión de las jubilaciones, yo creo que habría que aplicar y yo creo que hay alguna gente del gobierno que lo percibe, lo ve y deberían decírselo al presidente, sin temor, porque veo que hay un creciente temor a partir de los hechos que han ocurrido de hablar con el presidente y decírselo al presidente. No hay que tenerle temor en decirle, oiga, presidente, preste un poquito de atención en esto, aquí, aquí. No todos los mensajes llegan de la misma manera. De vuelta, una verdad dicha sin amabilidad puede resultar a veces peor que una mentira. Él cita una frase que yo la tomé hace mucho y para mí resulta muy interesante. Prefiero una verdad dolorosa a una mentira confortable. Y es cierto, pero yo a esa consigna del presidente le agregaría, perfecto, es una verdad dolorosa pero a veces, o necesariamente cuando te van a someter a un dolor agudo, te aplican un poquito de anestesia. Te acompaña a la enfermera con cierta amabilidad. Bueno, es lo que está pasando hoy un poco con los jubilados. Me parece que es un momento de un aguante social muy importante, con un ajuste muy importante en el plano jubilatorio, en el plano de los ingresos, que está seguido por una dirección que muchos presumimos correcta, pero que en el mientras tanto el sufrimiento se hace visible. Claro, y si no fuera así no mantendrían el bono, no estarían todo el tiempo tratando de cubrir de alguna manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero además, porque nadie le pide al presidente que haga volar las jubilaciones, volar en el sentido que las restablezca en seis meses, ni en nueve, ni en un año y medio, ni en dos. O sea, si hay algo que es un hecho inaudito, ayer lo decía Andrés Malamud en nuestro programa, a la noche, lo que él llama un ajuste popular. Parece un oxímoron, un contrasentido, un ajuste popular. Ajuste siempre fue mala palabra en el vocabulario argentino, y por lo tanto eran impopulares los ajustes. Bueno, justo en el momento en que la sociedad comprendió la necesidad del sacrificio, la necesidad de aguantar. Nadie le está demandando una solución justamente milagrosa y rápida, sino tal vez un acompañamiento más sensible, un acompañamiento al menos desde el discurso, desde la visión, cuándo, en qué momento. Bueno, pero está bien, quizá alguien pueda decir, bueno, la respuesta que te dan es, el presidente es así. Bueno, lo tomás o lo dejas. Es una respuesta posible, no confortable. Ahora, es un dato también que no parece, desde que apareció el veto hasta ahora, no parece haber nadie capitalizando un clima de descontento. Las jubilaciones siempre han sido muy, muy sensibles. Te recuerdo los piedrazos de diciembre de 2017, si no me equivoco, en el Congreso, por un cambio en la fórmula de recálculo, que tampoco era tan revolucionario. Esto es como una medida tomada sin ningún tipo de dudas, muy concretamente, vetar un aumento, y, sin embargo, no parece estar pasando nada demasiado grave a nivel protesta, a nivel capitalización de la oposición, ¿no? Justamente, Gustavo, justamente. Primero, porque el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Anoche me asentía con la cabeza, cuando lo decía, palabras más, palabras menos, que estaba sentada al lado mío, Pablo Oliveto, de la coalición cívica. Y del otro lado estaba Oscar Sago, de, bueno, de la libertad avanza monobloque, porque se escindió. Acá nadie, en la clase política argentina, es un fracaso colectivo de la clase política, el sistema jubilatorio argentino. Digamos, es un fracaso sistémico. Acá nadie, la sociedad lo entiende perfectamente. Y justamente, nadie capitaliza, porque hay un doloroso aguante. Porque es un aguante silencioso, es un aguante individual, familiar, el que se está haciendo. No hay puebladas, como quisiera Grabois, como quisiera el kirchnerismo más duro, se enojan con la paciencia de la gente. Lo ha dicho, lo han plasmado de esta manera. Me enoja la paciencia de la gente, ha dicho Grabois. Claro, sí, sí, le irrita, claro. Porque no lo pueden capitalizar. Porque, suponete, esta mirada así de reclamo hacia mi ley, hacia que tenga un poco de sensibilidad y entienda cuál es la verdadera dimensión del poder adquisitivo de un jubilado con la mínima. O, si no es con la mínima, hay otros que están peores, porque están los con la mínima que tienen el bono, pero después tenés 50 pesos más o jubilaciones de, no sé, 10.000 pesos más o 20.000 pesos más o 50.000 pesos más que no cobran el bono. Y esos tienen un retraso en el poder real de compra del 50%. Entonces, ninguno puede capitalizar porque ninguno ha traído, y menos el kirchnerismo, que ha sido el autor material e intelectual del descalabro total del sistema, ninguno puede dar una solución alternativa a este ajuste que están sufriendo los números, digamos, el presupuesto del Estado y en su mayor parte el sector previsional, que es la, digamos, la gran parte de ese gasto público consolidado. Pablo, para hacer un rulo en toda la conversación, la sociedad todavía le prestaría el auto a mi ley, pero no a Grabois. Pero no te quepa la menor duda. Se lo presta, con alguna ansiedad, ¿no? A ver, ¿cómo vuelve? Ansiedad con fragilidad. La última percepción de Guillermo Oliveto, de cómo está la sociedad. Exactamente. ¿Te acordás? No, recesión con ilusión, ansiedad con fragilidad. Ahí está. Pablo, ¿nos reencontramos mañana? Dale, un abrazo grande. Abrazo grande. Saludos a todos. Pablo Rossi.